Dígame que no se ha tomado un tecito cuando le duele algo, que si la pancita, que si la cabeza, que si los riñones, en fin. Las hierbas son utilizadas como alternativa o complemento medicinal, pero ojo, algunas de ellas podrían representar un riesgo para su salud. Cheque usted por qué. En muchas ocasiones, cuando hemos tenido algún síntoma que nos aqueja, decidimos automedicarnos con lo que tenemos en casa. Por lo que cuando no se tiene algún medicamento, utilizamos algunos remedios caseros, como tés o fomentos naturales para el padecimiento. Pero para algunas personas, como mujeres embarazadas, hay plantas que pueden ser dañinas. La canela, sí, es una planta que es de naturaleza caliente. Esta naturaleza caliente dice que me hace subir la temperatura cuando yo lo tomo. Por lo que recomienda no usar algunas plantas que hacen daño a nuestra salud, como el toloache, ya que si es consumido en exceso, podemos llegar hasta la muerte. Por ejemplo, la hoja de toloache externa sirve mucho para, por ejemplo, golpes, ¿sí? Se puede poner una cocción de hojas de toloache, pero tomarla, sí, eso sí, nunca, ¿no? Ni por equivocación. Igual la ruda, la santamaría son plantas, sí, un poquito tóxicas, pues hay que tomarlas, bueno, nada más de vez en cuando, cuando sea necesario. Pese a ello, algunas personas consideran que estos remedios ayudan más que la medicina tradicional. El de jamaica, el de jengible, eso es para la circulación, la estérnica, eso es para las heridas. De manzanilla, hierbabuena, limón. ¿Usted normalmente para qué usa eso? Para la infección, para el dolor de garganta y cosas así, el limón también. ¿Cuánto, cuánto? Como antibióticos. ¿Cuánto? Alternativas. Eso sí, en tiempos de pandemia las enfermedades respiratorias están a la orden del día, por lo que expertos recomiendan no automedicarnos sin antes ir a un médico. Y que las hierbas pueden ser un complemento para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Actualmente en la pandemia las plantas que yo he visto que han dado muy buen resultado es el uso de combinaciones, por ejemplo, entre ellas está la parte de la equinacea, de la uña de gato peruana, una planta llamada hidrastis canadensis, es desde Canadá. Una planta un poquito difícil de conseguir, pero es una maravilla, ¿no? Porque activa todos los órganos del cuerpo. Telediario César García, Ciudad de México. Para que vean, no todo es tan fácil y sencillo. Hacemos una pausa y regresamos.